Imágenes en directo del entrenamiento de nuestro váter con cisterna de la marca Roca, él que vino muy mal del UFC de péndulos de los váteres. Pero sabe que el entrenamiento lo llevará a donde quiere, porque sabe que el mundo es un lugar sucio, un lugar cruel que no se importa en saber lo duro que eres. El mundo te pondrá de rodillas y estarás de rodillas para siempre si lo dejas. Tú, yo y todos sabemos que nadie vencerá tanto como él contra esta pila de botellas azules. Él comienza con toda su fuerza y sabe. Sabe que su porcelana, a pesar de tener grietas, él es fuerte, agrietado allí, con toda su fuerza. Pero continúa, porque la vida no se trata de golpear mucho, pero se trata de cuánto puedes soportar y seguir adelante. Con cuánto puedes manejar y seguir probando su potencial.